Así que nada chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal En este caso lo que vamos a hacer será descubrir por qué el cubo le pasó lo que pasó O sea, por qué el cubo entró a lo que sea que entró Porque ahora ustedes lo van a ver y yo no se lo quiero spoilear o contar lo que pasa Y qué es lo que pasó una vez que entró Esto es lo que vamos a ver ahora y después se lo voy a comentar en otro video Y les voy a explicar todo cuando comience la sexta temporada Voy a llenar de videos sobre información Una vez dicho esto, ahora les dejo para el que no lo vieron Cómo fue que el cubo explotó, porque si se los digo, explotó en Balsabotín Una vez dicho esto, empecemos con el video ¡Suscríbete! 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 wow wow o sea lo podemos ver el cubo solamente explotó entró y explotó tardó bastante tardó en entrar varios días una hasta una temporada que no sabíamos que iba a ser y si efectivamente entró y explotó en otro vídeo si querés que explique y demás qué fue esto del cubo y explique todo lo de la quinta temporada y demás no te olvides de dejar tu comentario o decírmelo por twitter instagram facebook lo que vos quieras si me vas a hablar hacerlo por twitter porque te voy a leer ok así que nada yo soy Tiro Sestri Vivo nos vemos en la próxima con más vídeos de fortnite o bueno de mi canal o que se yo adiós